Para resolver este límite de todo esto cuando x se aproxima a 4, el primer paso es reemplazar justo este número, primero arriba y después abajo. Reemplazando arriba sería 4 al cuadrado, 16, y menos 16, 0. Reemplazando aquí abajo también va a salir 0, o sea que estamos en el caso 0 sobre 0, o sea aquí. Entonces tenemos que factorizar. ¿Cómo se factoriza? Vamos a factorizar donde esté la variable con exponente, o sea en la parte de arriba, ¿verdad? Y ya está. Acá como está una resta de dos términos donde la variable tiene exponente 2, podemos aplicar esta propiedad. Pero para esto cada uno tiene que tener exponente 2. El x ya tiene pero le falta al 16. Un número al cuadrado que te dé 16, el 4. Así. Abajo lo dejamos igual. Ahora como en la parte de arriba ya cada uno tiene su propio exponente 2, ya podemos aplicar la propiedad. Acá. Que dice primero va la resta de las bases, o sea del x y del 4. Y al costado va lo mismo pero con el más al medio, o sea sería x más 4, así. Debajo no cambia, sigue igualito. Solo que ahora, como arriba hay uno que se repite, con el de abajo se eliminan. Y este 4 otra vez reemplazamos en lo que quedó. Solo acá sería este 4 más 4, 8. Respuesta. Gracias. 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 Gracias.